¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Radio Bunker. En el día de hoy vamos a aprender cómo recibir señales ADS-B y AIS con nuestro portapack. Esto es muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es entrar al menú, ir a la parte de receptores y allí vamos a ver que tenemos las funciones de recepción ADS-B y AIS. Sistema ADS-B. El sistema ADS-B es un sistema anticolisión del cual disponen la mayoría de las aeronaves y sobre todo las comerciales, en el cual la aeronave determina su posición a través del sistema de posicionamiento global y junto con otra información relevante, por ejemplo, identificación de la aeronave, rumbo, altura, etcétera, la transmite en la frecuencia de 1090 MHz. Como curiosidad, es gracias a este sistema que páginas como Radar24, 24Fly, todas estas páginas, es que pueden obtener la información de las aeronaves y luego las representan en su página web. Sistema AIS. El sistema AIS es muy similar al ADS-B que habíamos visto anteriormente, pero aplicado en embarcaciones. La embarcación recibe su posición mediante GPS y luego la retransmite en banda de VHF. También como existen páginas que muestran la posición de los aviones, lo tenemos en la versión para embarcaciones. Este sistema se hizo muy famoso, lo recordarán ustedes, cuando fue el problema del carguero que bloqueó el canal de Suez y estábamos todos pendientes de qué era lo que pasaba con el tráfico marítimo internacional. Vimos esas colas y la cantidad de barcos que estaban bloqueados. Bueno, toda esa información se obtenía vía satélite, pero también a través del sistema AIS. Muy bien, manos a la obra. Lo primero que hacemos es, vamos en nuestro portapack a la función de recepción de ADS-B y fíjense ustedes cómo empiezan ya a aparecer los distintos datos que vamos recibiendo de las aeronaves que tenemos sobre nuestra cabeza a través del sistema ADS-B. Vemos el código ICAO, vemos la call sign o la identificación de la aeronave, incluso también vemos que van ahí apareciendo una serie de datos acerca de los paquetes que vamos recibiendo. Mi antena estaba un poco larga para la frecuencia, así que lo que hice fue, es una antena telescópica, así que lo que hice fue acortarla, ya que la frecuencia, para que se ajuste, es mejor a la frecuencia ADS-B. Y fíjense ustedes cómo mejora la recepción y empiezan a aparecer más aeronaves y con una mejor tasa de paquetes. La recepción mejora mucho con la antena correcta y sobre todo también si estamos al aire libre. Esto es muy 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 importante, incluso también si podemos hacer clic sobre cada una de las aeronaves y nos va a dar un extra de información. Si uno pincha para que lo plotee en un mapa, esa función no la tengo disponible porque hay que tener cargado un mapa en la memoria del portapack. Muy bien, pasamos entonces al sistema AIS, al igual que con el sistema ADS-B, necesitamos estar en un lugar abierto y sobre todo que tenga tráfico de embarcaciones. Yo vivo cerca de un río, el cual suele estar bastante transitado por lanchones que transportan carbón y disponen del sistema AIS. Lamentablemente, si bien estoy arriba de un puente, no estoy muy alto y no había un tráfico muy muy grande en la zona, lo cual me dificultaba un poco la recepción de paquetes AIS. Apenas se pueden ver en pantalla, hay unas cuatro embarcaciones. Intenté ajustar la antena, darle un mayor largo, ya que la frecuencia es de VHF alrededor de los 137 MHz, pero no tuve un gran volumen de datos, aunque sí una decente recepción sobre estas cuatro embarcaciones. Intenté apuntar para el lado donde se encuentra el puerto, pero bueno, no hubo una gran mejoría en los resultados. Lo bueno es que ahí se alcanzan a ver las estaciones que pude recibir. Seguramente quien viva cerca del mar va a tener muchísimo más tráfico. Pero contento porque pude realizar recepción de ADS-B y AIS sin ningún problema con PortaPack. Gracias. 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 Gracias.